¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las redes de comunicación masivos siguen llevando las más variadas formas de entretenimiento al interior de los hogares. Mientras que la juventud, la gran protagonista de la hora, pone a prueba todos los modelos y valores establecidos, llenando de color y desenfado la vida cotidiana. Era una época en que existía algo que se llama la bohemia periodística. Había mucha gente que pasaba por calle de San Martín y entraba al diario a saludarlo a Ranwell o a los Victory. En fin, era una cosa muy natural esa. Era una casa amiga, de la cual se podía uno incluso de pronto informar de qué había pasado en nuestra aldea ese día. Cuando el diario cumplió 90 años, yo decía que el diario ha sido el fiel acompañante de la actividad cultural. No podés negar lo que pasa. Y aunque haya habido distintas etapas en el crecimiento ciudadano, eso pasa. No siempre es así. En Buenos Aires, en ninguna capital del mundo siempre. Porque depende de políticas culturales, de los intereses de la gente. Hoy la gente prefiere conectarse con el celular en lugar de ir a escuchar un concierto que además es gratuito. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, tenía 12, 13 años, iba a todos los conciertos de la Sinfónica porque también eran gratuitos. Y Santa Fe era en los 60 conocida en la Argentina como la Atenas del Plata. Esto no lo creí yo. Esto es una figura que en la gestión de José María Pablo Antonio como Secretario de Extensión Cultural de la Universidad Primero y como Secretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, esto era un auge impresionante, pero de todas las artes. Sí, era una época donde había esos teatros independientes que fueron muy conocidos. De todo, venían figuras internacionales, de la literatura. En este teatro yo vine a escuchar a Borges, por ejemplo. Que por otra parte, el diario había dado curso en las páginas literarias, en las páginas culturales. Escribía gente de Borges para abajo, porque para arriba creo que no hay. Y después esa gente venía a Santa Fe, tenía mucha vida cultural que se reflejaba en el diario. Y la gente lo buscaba eso. Y fue la época pródiga en que aparecieron galerías que se prestigiaron a nivel nacional, desde Santa Fe, como el caso del Galpón, institución muy interesante. Desde un galpón de Avenida de López y Planes, frente al Club Unión. Y ahí vinieron a exponer grandes artistas argentinos, pero grandes artistas argentinos de sumo prestigio. Roberto, ¿cuál ha sido la nota que más te emocionó escribir o aquella que luego de escribirla, a partir de las repercusiones que hubo, bueno, te generó esta cuestión de gratitud y gratificación? Indudablemente, la entrevista que hice con Alfredo Alcón. Palámaras que cada uno... Lejos por lejos. A mí siempre me gustó entrevistar y trabajar sobre el teatro santafesino y sobre la cultura de la ciudad. Pero yo gestioné de manera muy temerosa, y estoy hablando de hace aproximadamente 10 años, 8, de esto que él vino a hacer acá a la muerte de un viajante, y gestioné con mucho temor la posibilidad de hacer una entrevista con Alcón. Y me dijo que sí. A partir de... no es cuestión de nombrar a nadie, pero a partir de... Él tenía referencias... Ya estaba en internet porque había leído muchas críticas que yo había hecho de sus actuaciones en Santa Fe. Hicimos un programa, me acuerdo, en un hotel céntrico, porque no había estudios en ese momento. Y terminamos los dos llorando, pero llorando de emotividad pura y sincera.